Comenzamos el día de hoy manifestando la abundancia, prosperidad, la buena suerte, la buena salud, la buena vibra que te llegue a ti, ¿cierto? Con este portal mágico, el portal del león, que estamos a 8 de agosto, 8 del 8, se abre un portal mágico donde puedes tú manifestar todo, pero todo lo que tú desees, con mucha fe, con mucha reflexión, con mucha claridad de lo que tú quieres alcanzar. Entonces, solamente está en ti, en tu mente, porque el poder de la mente es poderoso. Aunque hayan portales que ayudan, ¿cierto? A manifestar, tu mente es poderosa, siempre lo he dicho. Somos un canal de comunicación, un canal con la divinidad. Y la persona que está abierta, abierta a este portal mágico del universo que nos llega el día de hoy, va a poder manifestar con total claridad todo lo que tú desees. Es importante que tú sepas cómo manifestarlo y es importante que tú sepas lo que realmente quieres y que no lo dudes, porque si tú lo dudas, lamentablemente, esa duda que tú tienes puede bloquear ese camino. Entonces, las personas que quieran manifestar este deseo alcanzar, solamente con el corazón y solamente con la fe que ustedes tienen ante el universo y ante Dios, ante todas las creencias que ustedes tengan. Si ustedes tienen otra creencia, le piden a otra divinidad, ¿cierto? No hay problema, porque aquí en este canal no discriminamos a nadie. Aquí en este canal estamos para ayudar. Si tú tienes otra divinidad y le quieres pedir el día de hoy algo, hazlo, porque estamos abriendo este camino, este camino a la abundancia, a la buena salud o lo que tú quieres alcanzar. Te invito al día de hoy a hacer el siguiente ritual. Vamos a hacer la siguiente oración para que todos nos unamos en este deseo que quieres alcanzar con este ritual mágico que te estoy regalando el día de hoy. Como te dije antes, si crees en esta divinidad o en otra, tú verás, ya acá todos nos unimos en oración. Vamos a pedir por la salud de cada uno de ustedes. A lo mejor estás pasando por un mal momento. A lo mejor estás pasando por una preocupación. Vamos a pedir que este portal mágico de León te abra el camino a la prosperidad. Te abra el camino a la solución de todos los problemas que tú tienes, económicos, bloqueos, estancamiento. Le pedimos al universo, a la divinidad que tú tengas, que se abra el camino otra vez, que ese bloqueo que te hicieron o ese daño que te hicieron se vaya, se aleje, que ojalá se destruya con la magia de la divinidad. La magia que está en ti y se conecta con la divinidad. Vamos a pedir el siguiente deseo después de tocar la campana. Pide tu deseo alcanzar, pide lo que tú quieras, que deseas alcanzar, pídelo ya, cierra los ojos, visualízalo en tu mente, visualiza cada parte de esa historia que tú quieres alcanzar. Alejando de ti el ego, alejando de ti todo mal, alejando de ti toda cosa que te bloquee, que tu salud mejore, que tengas trabajo, que se abra camino en tu vida, en el amor, ¿cierto? La buena suerte, todo, todo lo que quieras alcanzar, que esa enfermedad, que quizás te aqueja, se mejore también, que se limpien los caminos, que la buena vibra, que entrega este portal mágico, y la divinidad, y los ángeles, y seres de luz, te acompañen siempre. Tienes que mirar este triangulito, que yo lo hago a través de las manos, para que puedas tú poder conectarte con la divinidad, y que puedas pedir al deseo mirando el triangulito, ¿cierto? Eso. Mira el triangulito, cierra los ojos, y visualiza lo que tú deseas alcanzar. Pídele a tus ángeles, a los arcaígeles, y a toda divinidad, que se manifieste ahora ya, para que pueda, esa divinidad, ayudarte en todo lo que tú quieres alcanzar. Hecho, hecho, hecho está. Hecho, hecho está. Mandamos el poder a todo aquel que necesite. Mandamos el poder a todo aquel que necesite esa manifestación aquí en la realidad, aquí en el mundo terrenal, con la ayuda del mundo espiritual. Hecho, hecho, hecho está. Y también, a los que no saben, si creen, o recién lo están conociendo, a San Espedito, San Espedito es milagroso. San Espedito es el santo de la abundancia, prosperidad, de salud, de todo, de todo. Yo siempre a mis seguidores les recomiendo, San Espedito es milagroso de las causas urgentes. Ruega por nosotros, ruega por el pecado humano, ruega por todos aquellos que están en el mal vivir. Y que reine la paz, y que reine la sabiduría, la honestidad, otra vez en el mundo. Es necesario que reine el amor, la paz, la felicidad, otra vez, para que este mundo vuelva a brillar, y que los malos se vayan, y que la negatividad se vaya. Que no haya guerra, la guerra destruye, la guerra aleja y se para. Que no haya rivalidades, que no haya distinciones, que no haya diferencias entre los humanos, porque somos humanos. Pero también podemos mejorar, y también podemos sanar, si lo deseamos con todo el alma y el corazón. Ahí les dejo San Espedito, pídanle alguna petición. Si no lo tienes, búscalo. San Espedito ayuda a cada persona que esté mirando este video. Que pueda solucionar sus problemas, los problemas de la luz, los problemas económicos, los problemas de los gastos que tienen. Y los problemas también de enfermedades distintas. San Espedito ayuda a cada persona que vea este video y lo comparte. Hecho, hecho está. Amén. Amén. Gracias, gracias, gracias por el favor concedido a todos ustedes, aunque no se haga todavía. Y yo sé que ustedes lo van a tener. Siempre cuando crean, siempre cuando tengan mucha fe. No perder la fe. Iluminados todos aquel que ha visto este video. Iluminados todo aquel que vea que existen estas energías celestiales que ayudan en todo momento. Por algo pasan las cosas también. Hay cosas que tienen que pasar y hay otras que no. Pero sí, hay una razón del por qué y para qué. Y ustedes lo sabrán a su debido momento. Cuando sucede y cuando anda. Gracias, 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 bendiciones. Además de este regalo, les recuerdo. Este paratón de tarot que haré este domingo a las 10 de la mañana. Domingo de esta semana. Ya, ya, domingo 11. Para que ustedes a las 10 de la mañana se integren vía Zoom. Ya, son 12 cupos que realizaré porque tengo que regalar, cierto, mi tiempo. Una hora y media a todas esas personitas que se van a integrar para responder preguntas del tarot. Así que si te quieres integrar aún hay tiempo, 80% de descuento. Aprovecha porque esto no se repetirá de nuevo. Dile a tus amistades, familia. Tengo plazo estimado hasta el viernes o sábado en la mañana para integrarte. Apúrate si no vas a perder el cup. Ya, va a estar muy entretenido, muy interesante. Gracias a todos por su confianza en mí, en todo aspecto, en mi trabajo, en mi labor para ayudarlos. Por algo tengo esta habilidad o don, como ustedes lo quieran llamar. Porque por algo es, nada es casualidad. Si estás viendo este video, tampoco es casualidad. Todo tiene un por qué y un para qué, como dije en delante. Así que chicos, agradecida siempre de toda esa audiencia, de todos sus comentarios hermosos que me colocan abajo. Hay algunos que dicen ver para creer. Eso me dijeron también hace 10 años atrás cuando comencé en esto. Y ya tengo, si ven todos los seguidores que tengo, gracias obviamente a la confianza que he entregado a cada uno de ustedes. Bendiciones, bendiciones, buena vibra. Mucho ánimo a cada uno de ustedes. Ánimo, fuerza, coraje, valentía, valor. Que son muchas cosas hermosas que te quiero regalar si estás pasando realmente por un mal momento. Nunca es tarde para volver a empezar y nunca es tarde para continuar tu sueño o cambiarlo. Un abrazo gigante para ti. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y buena energía en este portal mágico del león. Agosto 2024. Buena vibra. Cuídate. Chau, chau.